Hola a toda la comunidad uriandina, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Henry Gómez, soy cinturón negro, cuarto dan, soy profesor de la Universidad de los Andes y dicto la clase de Taekwondo ITF. Voy a compartir con ustedes aspectos básicos de lo que es el Taekwondo, o una primera clase en la universidad. Entonces, lo primero que aprendemos es a cerrar el puño, flexionamos el falange media y listal, falange proximal, y el dedo número uno hasta el dedo número tres. Bajamos los brazos, hombros relajados, codos relajados, debajo del ombligo, vamos a poner los pies de frente, al ancho de los hombros, y desde ahí aprendemos a saludar. Montamos la pierna izquierda hasta el pie derecho, chariot, y desde ahí una inclinación, kyunye, y regresamos, siempre mirando los ojos. De nuevo, chariot, kyunye. Para, muy bien. Luego, puño frente, entonces ponemos el puño izquierdo, el puño frente, se hace contacto con los dos nudillos frontales, el dedo número dos y el dedo número tres, los nudillos que hacen contacto en el puño frente. La otra mano va en la cintura, formando un triángulo, tiene que ir justamente en la línea del pecho. Uno, y luego hacemos recorrido simultáneo, y al final del recorrido, las dos manos hacen giro, rota. Una rotación. Cada movimiento tiene una exhalación desde la parte baja del abdomen, en el momento del impacto, ¿de acuerdo? Es una exhalación, no tiene ninguna pronunciación, ningún sonido específico, solamente exhalo, corta y bruscamente. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Luego, estamos en Naranisogi, vamos desde acá a avanzar con Gununsogi. Gununsogi es una postura para caminar, tiene las siguientes características. El largo entre la punta del pie de atrás a la punta del pie de adelante es un ancho y medio de los hombros. Es el largo. Y el ancho, desde la mitad del pie de adelante a la mitad del pie de atrás, un ancho de los hombros. La rodilla que está al frente, flexionada sobre el tobillo. La pierna de atrás, completamente recta. El que está al frente mirando al frente, el que está atrás solo 25 grados hacia afuera. Ahora, inicialmente manos en la cintura, avanzamos. Cuando el pie que avanza pasa frente al pie de apoyo, pasa medio ancho de los hombros de distancia y recobramos el ancho de los hombros. Uno. Todo el tiempo. Pasamos. Uno. Dos. Luego, vamos a ponerle un movimiento de brazos. Este movimiento de brazos, escudo y guardia. Preparamos como una X frente al pecho y a los lados. Uno. Dos. Dependiendo de los blancos. Uno. Dos. Y lo coordinamos con el paso que acabamos de hacer de gununsogi. Pero tiene una regla. Es que si avanzo con la pierna izquierda, el brazo izquierdo va por delante. Si es el derecho, derecho por delante. Entonces, uno. Dos. Set. Net. Hacia atrás. Hana. Dul. Set. Muy bien. Y lo mismo, avanzo en la misma postura con puño frente al centro. Y empiezo con el brazo derecho. Hana. Dul. Set. Y hacia atrás. Hana. Dul. Set. Bien. Parado. Muy bien. Entonces, practiquenlo. Hacia adelante y hacia atrás. Siempre la llegada del pie y la mano tienen que ser al tiempo. ¿Listos? Bueno. Desde ahí, desde la postura gununsogi, vamos a hacer patada hacha. Esta es con la pierna de atrás. Para iniciar, sube completamente recta. Y baja recta. Uno. Y escudo guardia. Los brazos, por ahora, van a permanecer justamente a los lados. Cruzo. Y atrás. No ponemos los brazos mientras va subiendo la pierna. Sería un obstáculo. Siempre, espalda recta, cabeza arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Igual del lado contrario. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Paro. Bien. Y el primer esquema que aprendemos en cinturón blanco se llama Sayu, que significa esquema en cuatro direcciones. Uno, dos, tres y cuatro. En cada dirección dos pasos. Paso atrás, paso adelante. En la postura gununsogi. Entonces ahí va. Ana. Dul. Set. Et. Paso. 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 Y cuatro lados. Regresamos a la postura de inicio. Cambio de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Tres. Ocho. Y paro. El esquema se llama Sayu. Muy bien. Estaremos enviando más videos para continuar esta parte básica del Kaekwondo.